¿Cómo te llega el llamado para venir a Rive? Porque, a ver, era el sueño de tu vida. Antes de irme de vacaciones, hablo con el club, con Valencia, que yo la otra temporada no quería seguir. Resulta el llamado de Enzo, habla con mi representante. Mi representante me llama, y yo, desde el primer momento, le dije que sí. Era un sueño más en mi carrera, que sabía que si no era en este momento, más adelante iba a ser más difícil. Sentí que tenía que resignar cosas para poder cumplir un sueño, y bueno, a partir de ahora, vivirlo como un hincha más. ¿Qué te sorprendió del mundo de River? No me sorprendió nada, porque sabía la grandeza que tiene. Pero bueno, después lo que uno sintió por dentro, el primer día que me puso la camiseta, contra Guaraní, que es el día que debuté en la Copa. La caminata del gimnasio hasta por el túnel, y escuchar el ruido de la gente, y salir, todo eso. Como siempre, repleto, incorporaciones, la de Enzo Pérez. Sentía o pensaba lo que podía sentir mi viejo, mis hermanos, mi familia, mis hijos. De haber cumplido el sueño de todo, que siempre digo que más allá que yo era el que entraba, el protagonista, y el que iba a jugar, pero siempre dije que era un sueño familiar. ¡Ahora sí, Enzo! ¡Enzo!